En la última actualización de Pokémon GO 1.33.0 o 0.33.0 dependiendo de tu aparato Niantic añadió una nueva forma de buscar Pokémones Que son los Pokémones cercanos y los avistamientos En la interfaz del juego puede mostrarse los Pokémones cercanos, los Pokémones avistados o una combinación de los dos Los Pokémones cercanos aparecen cuando te encuentras cerca de una Poképarada Y junto a la imagen de la Poképarada aparecerá el Pokémon que está cerca de ahí Esto no cuenta los Pokémones que son atraídos por el Ure ya que ahí serán atraídos de forma random En tu Hood normal verás los Pokémones cercanos que hay Cuando no estés cerca de una Poképarada en tu Hood sin tener que abrir los Pokémones verás que Pokémon está cerca Y los avistamientos son los Pokémones que aparecen en el pasto Estos Pokémones significa que están cerca pero no cerca de las Poképaradas O sea están en lugares neutrales donde no hay Poképaradas En teoría la única forma fácil de encontrar estos Pokémones es triangular su posición Puedes caminar unos cuantos metros y ver hasta cuando se desaparece el icono del Pokémon que estés buscando Después caminar otros metros en otra dirección y de ahí sacar conclusiones de dónde está Así que pues bueno más que nada esta es la última actualización O la última beta de actualización de Pokémon GO Si les gustó este video ya saben denle like Y bueno eso sería todo Soy Fox y los vemos la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!